La litigiosidad que llega a los órganos judiciales por pleitos de estas características, a pesar de que las familias atraviesan ahora más penalidades para hacer frente a las mensualidades, es menor porque el acceso a una defensa jurídica es también más limitado. Las cifras lo constatan de forma fehaciente. El montante total de sentencias decretadas en la provincia para resolver este tipo de contiendas ha caído en un 43,97% en cinco años, de acuerdo con los últimos datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística sobre este tipo de disputas. La justicia no semeja ahora a ser la vía preferida por los propietarios que tienen problemas con sus inquilinos. Los acuerdos, antes de llegar a pleitear, son el método usado en la actualidad en la mitad de los casos por este tipo de conflictos, dado que los arrendadores son conscientes de que por la crisis muchos morosos no pagan porque no quieren, sino porque no pueden. Por ello, y aunque hay más problemas por impagos, hay menos resoluciones judiciales.